No te vayas, no me dejes, así se llama este tema Van dedicado para Sandra de parte del vaquero El más sabroso Y los elegantes del parral Se llama No te vayas, no me dejes, van el chino y la unita Dice así Dice No te vayas, no me dejes Quédate conmigo Solo quiero olvidarme Vale el tío Y su amor lo farri Ya no recordar Todo el mercado de la unión Solo quédate conmigo No te vayas, no me dejes Y que hoy en otro brazo se va Para Fortaleza Puebla y Tlaxcala Y que nunca le harían lo que me hizo a mí No te vayas, no me dejes Le pedí una y otra Para el Fibes Amor Andrea Niños Locos del Sabor No te vayas, no me dejes Para el Piolín Perros del Valle Yo te amo Dayanda San Gregorio Atzopa Ya no te importó Ese Rolas Y su esposa Fresas de Manatiales Producciones Moite Capa Estado de México Valle Yaper San Pablito Xochimihuacán Callejeros del Sabor Para Cris Admiradora de Miguel Martínez Santinés Aguatempa Oye Tú necesitas el grito de guerra Tienes tu sombra y señal Esperando a tus bandotas seguidoras Barrio Grandesino Siempre adictos al Miguel Valvamoso Chentos Yombo Y Serandaí San Grossoño Bombitutún Esperando Para Tequila Las Vacas Para Chiquilla Benji Zapachito Cotlán Para No Recordar ¿Cómo Dice? Porque Ha Dejado La Que Tanto Amado ¿Cómo Dice? Y Que Hoy En Otro Brazo Se Va Va el Fantasma de la Libre El Fantasma de la Libertad Ahora Va El Padrino de la Libre Va El Padrino de los Muegos de la Quinta Pero A Ella Ese Padrinito Y El Pandi Y Aunque Me Duele Va El Batis Fantasmita Sin Amor Oye Y Que Nunca Y Que Nunca Le Hagan Y Que Nunca No Te Vayas No Me Dej Villos Pobres de la Luz Y Se Yo Te Amo Nada Te Hice Va El Teodoro Y Tlaquita Va La Banda de los Van Las Vitas Sin Amor Vinochitos de Caleras Siempre Con El Miguel Vinochitos de Caleras Va El Borna y El Chucky Va El Chabelote Los Chamacos de la Diecisiete Y Amasakis Amor Claudia Tanques de Guerra Para Pascualito, Angelito y Corquito Daca, Taca y La Jete de Coronaco En La Calle Nos Conocimos Una Banda y Simos Malditos Guerreros Así Nos Busimos San Luis Cumirido, Chimuelo, Bachata Pumburi Para Chupito, Sechuki Esa Noche El Más Sabroso Miguel Martínez El Increíble Sonido Samurai Solo D Va La Hermosa Caizu Pequeño Dila Vatos Gassers De Pellaco Trascala Reñas Orejas La Sexta Condes y el Spiker Araganes De La Carcaña Pañal Pillo Allá Navarra Vales Ayas Dani Max Hijos de la Calle Pero a ella Poco le importó Y aunque me duele Para Fabi De Cacalotepec Desde el Pueblo Gótico San Mateo Colputitlán Caballeros de la Noche Fugituros Eijados San Mateo Colputitlán La Fortaleza Puebla Trascala No te vayas No me dejes Le pedí una y otra vez Yo te amo Nada te hice Pero a ella no me importó No te vayas No me dejes El más sabroso Le pedí una y otra vez Yo te amo Nada te hice Pero a ella no me importó Para el Hueso 22 Mi compadre El C. Roberto De la Familia Rosas Venga Bien papacitos De la Cumbia Para el Toco El Hueso 5 Y Fabi De Cacalotepec Y Leti Daniel Bonito Sentimiento Bonito Sentimiento El más sabroso Dice así Vamos a bailar Sensual Valenteos Amor Carmen Valenteos Amor Carmen Valenteos Amor Carmen Valenteo Amor Valenteo Amor Valenteo Amor Lupita Gato y toda la gente En el Mercado En la Unión Hoy Somos rodeados Pero jamás superados Adictos Aferrados La gente de Miravalle Niños Pobres de la Luz Huijes de Galeras Locos Niños Locos De Alamos Soleros del Barrio Para Pequeñas Forever Valenteo Amor Valenteo Amor Macho, Boris, Gorano y Yael Gamacho y Fantasma De Nasda y Solido Galaxi En el Triunfo De Enano Aguete y Miravalle La Maldita Vesida de la 3 y la 10 El más sabroso Para el pan Ensaladitas y el Gomas Y los pasitos de Miguel Martínez Val Bebé Junior y los Travoltosos De La Popular De La Popular De Los Chavacos De Lesieta y el Chavelón de Poce Que papacitos de la cumbia, Armando Aguirre, Nasi Bonita y Cristelita, San Matías Cocoyot, el más sabroso. Para el Bos y los Perlones, del Cerrito de Guadalupe, Giselle. Para el Grillo, de Loca Senta, Jazz de la Loma, siempre apoyado al Miguel, el más sabroso. Para el Dr. Charpes hasta Monterrey, New York, todos los son amigos, Muchi Sobi, Charpes, Chapete. Sonris Mix, Oso Chillón, La Puerca, Muchi, Zamora, Araceli, San Pablito del Monte.